S.E.K. Pero el barrio siempre es que andamos antiguos Como Dari andamos en el barrio fino Celebrando todas las vueltas de los kilos Porque tú sabes muy bien que en el barrio me destino En el barrio siempre andamos antiguos Como Dari andamos en el barrio fino Celebrando todas las vueltas de los kilos Porque tú sabes muy bien que en el barrio me destino Pistolas venden pero no hay nadie que las dispare El caserío estamos activos papi yo aquí tú no cabes Como Pablo en los 80 compramos hasta militares No hay nadie que nos compare Si tú entras aquí no sales tengo gente en los fiscales Méteme en los federales todos me quieren buscar No hay nadie que me acorrale Dios me dio este talento Pa' que yo se lo regale pero no voy a firmar con los multinacionales Perdonar es para Dios a mí me las hace y me las paga con intereses Yo no voy a la casa Antes Dios la coronamos y tú ves como corona Son solo cuatro rutas el presidente me corona Mientras el gobierno te roba Mientras tú estás trabajando en la casa cuento dólar Porque ya ni el mismo banco me recibe ni una hoja Y tú suena el reloj y lo mira todos los días La pobreza que tenía la tenías el otro día Trabajando para mí te consigo hasta la silla mala mía Yo sé que te ofendí yo sé que la vida es dura Buscando la comida trabajando sabiendo quién es la cura Mandando en el barrio hasta controlar se fuma Mi gente aquí yo soy la cura El jefe soy el más duro en eso Mandando todos los kilos con el apoyo del congreso Ruben la casa Oye, búsqueme en el barrio fino que fue Oye, búsqueme en el barrio fino que fue Índi, barrio fino que fue Lo menos cunó que fue Mientras en el me期待 Visancio yo la bigger Barrio hasta la silla 했던 tuning L 라는 Lo menos Va Memas y Gracias.